Este jueves, finalmente, se confirmó uno de los rumores más divulgados en el paddock en el último tiempo. Daniel Ricciardo abandona la Fórmula 1 y es reemplazado por Liam Lawson en Racing Bulls. El piloto australiano de 35 años, con experiencia en HRT, Red Bull, Toro Rosso, McLaren, Renault y Alfa Tauri, abandona el campeonato a falta de 6 fechas para concluir la temporada 2024, de forma discreta y con malos resultados, siendo reemplazado por Liam Lawson, uno de los mayores prospectos de la Academia Juvenil de Red Bull. ¿Por qué Daniel Ricciardo se va de la Fórmula 1? ¿Cuáles son los motivos que impulsaron a esta decisión? ¿Qué ocurrirá con su carrera deportiva y qué se espera de Liam Lawson? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Daniel Ricciardo es considerado uno de los pilotos más experimentados de la actual grilla de Fórmula 1. Debutó en 2011 con HRT y registró pasos por Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren y Alfa Tauri Racing Bulls. En su historial personal acumula 8 victorias, 32 podios, 3 pole position y 17 vueltas rápidas y su mejor momento en la categoría lo vivió como piloto de Red Bull, equipo para el que logró 7 victorias y en donde compartió estructura con pilotos como Sebastian Vettel o Max Verstappen, siendo considerado uno de los mejores pilotos de la grilla, un referente de la escudería energética y un potencial candidato a obtener el título. En 2019, buscando un lugar de protagonismo que había perdido en las últimas temporadas junto a Max Verstappen, recaló en Red Bull como reemplazo de Carlos Sainz y su rendimiento estuvo lejos de igualar a lo visto en su etapa de Red Bull, pasando a estar dentro de la zona media, acumulando sanciones, abandonos y un ritmo irregular en sus dos años con la marca francesa. En 2021 apostó por McLaren y nuevamente vio lejos toda posibilidad de ser competitivo, sufriendo con la irregularidad del monoplaza y siendo vencido por Rando Norris a lo largo de sus dos campañas con el equipo de Woking, aunque allí obtendría su última victoria en Formula 1 en el Gran Premio de Italia de 2021, el primero para McLaren tras 9 años sin triunfos. A pesar de la gesta de Monza, Richardo no pudo consolidarse y siguió a la sombra de Norris, sin poder mejorar su performance y estando, otra vez, muy lejos de ser el piloto que luchaba constantemente por podios y victorias. Tras confirmarse la llegada de Oscar Piastri al equipo naranja en 2022, Richardo perdió su asiento en McLaren al finalizar esa temporada y no consiguió otra butaca en Formula 1, abandonando temporalmente el campeonato y pasando a ser el tercer piloto de Red Bull. Cuando las puertas parecían estar cerradas definitivamente, su posición de reserva de los austríacos le brindó una nueva oportunidad, ya que a mitad de 2023 ingresó al Fatauri como reemplazo de Nick Debris, quien fue despedido por malos resultados. Con 34 años, tenía una nueva oportunidad para demostrar su vigencia y talento en el campeonato. Ese año, Richardo sufrió una lesión en la mano tras accidentarse en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos. Su tercera carrera con el equipo junior de Red Bull y fue reemplazado por Liam Lawson por cinco fechas. Al regresar, ya confirmado como piloto para 2024, no pudo vencer a su compañero de equipo Yuki Sunoda y quedó lejos de cumplir las expectativas del equipo, pero se mantenía la confianza en que la situación se revertiría el próximo año. No obstante, en 2024 esto no solo no cambiaría, sino que la brecha entre el australiano y el japonés se agrandaría aún más. En las 18 fechas disputadas hasta el momento, sufrió dos abandonos y sumó solamente 12 puntos, mientras que Sunoda acumuló 22 en ese mismo periodo. A lo largo del año, Richardo recibió diversos votos de confianza por parte del equipo e intentó no prestar atención a los rumores sobre un hipotético despido. Sin embargo, la tendencia negativa no se pudo revertir y Racing Bulls decidió prescindir de él a falta de seis fechas para completar la temporada. Las razones por las que RB justificó la salida de Richardo se centran en el bajo rendimiento del australiano en la temporada 2024. Tras recuperarse de la lesión en Países Bajos 2023, se esperaba que, por experiencia y conocimiento del campeonato, Richardo tomara la posición de líder en pista del proyecto y venciera Sunoda. Tal era la confianza depositada en él, que se lo veía como un potencial reemplazo de Sergio Pérez en Red Bull en caso de que el mexicano fuera apartado de la escudería principal de los austríacos. Pero no pudo cristalizar esos objetivos y mostró un rendimiento errático e inconstante, tanto en clasificación como en carrera, con un monoplaza que también estuvo lejos de cumplir esas expectativas. La decisión de subir a Lawson al segundo asiento de Racing Bulls se toma, en palabras del equipo, pensando en sumar puntos y consolidar su presencia dentro del campeonato de constructores, donde actualmente se encuentra en sextos con 34 puntos, lejos de los 86 que acumula Aston Martin, pero solo 3 de Haas, el séptimo en la tabla de posiciones. Por su parte, Lawson, que llega como el principal prospecto de la academia de Red Bull y con 5 fechas de experiencia en Fórmula 1, tendrá en estas 6 carreras restantes la posibilidad de demostrar que merece un asiento a tiempo completo para 2025. A pesar del reciente movimiento, RB aún no tiene confirmado su segundo piloto para la próxima temporada. De forma abrupta y discreta, se termina la etapa de Daniel Richardo en Racing Bulls y su futuro en el automovilismo es una incógnita. En 13 años de trayectoria, con 257 participaciones y 8 victorias en Fórmula 1, el australiano construyó una reputación positiva en el campeonato, siendo considerado uno de los grandes talentos de la era moderna y un piloto querido y admirado, no solo por sus cualidades conductivas, sino por su carisma y personalidad, recibiendo elogios de colegas y aficionados, quienes lo definieron como un gran piloto y una persona entrañable. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. Visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias del deporte motor y te invitamos a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!